El curso Modelización del Riesgo Crédito en R&P, sus objetivos son mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de crédito. En tiempos de crisis financieras, el participante aprenderá técnicas de vanguardia para estimar, calibrar y validar modelos y parámetros de riesgo PD, LGD y EAD. Desarrollar modelos de capital económico, correlación de activos y stress testing de riesgo de crédito. Desarrollar modelos de credit scoring y score de comportamiento usando novedosas técnicas de Machine Learning. Los ejercicios del curso se entregan en el lenguaje de programación R&P, mismos que estáis listos para aplicar directamente en el trabajo. R&P han crecido de forma importante, siendo softwares de libre y código abierto. Que ofrecen al usuario un entorno amigable, estadístico y gráfico muy potente. Se aprovecha R para desarrollar modelos estadísticos de Machine Learning y Python, para realizar poderosas simulaciones de riesgo crédito. El curso brinda una importante cantidad de modelos econométicos, avanzados para gestionar el riesgo de crédito. Se exponen metodologías de validación de modelos y parámetros. Se explica cómo instalar desde R&P y Python hasta realizar importantes funciones de programación, además de mostrar librerías útiles para la medición del riesgo crédito.